Hola amigos de YouTube Esta vuelta Para enseñarles Un pequeño truquito Que a lo mejor Algunos ya lo saben Y yo, la gente que cruzó La mayoría no lo sabe Y básicamente es para hacer arrancar Un tubo fluorescente Como este Sin Si, en caso de que tengamos El arrancador rostro Que se nos rompe el arrancador Poder hacerlo arrancar igual Si Este tubo que tengo acá está armado Tiene el arrancador bueno Yo lo voy a probar para que ustedes lo vean Andar en condiciones normales O sea, con todos los componentes funcionando bien Si, para que vean que el tubo funciona Vamos a proceder a entusarlo Si Si Ahí vemos que el tubo arranca bien Sabemos que El arrancador está en buenas condiciones Si Entonces Ahora voy a pasar a mostrarles Vamos a enchuparlo Lo vamos a dejar acá Vamos a sacar el arrancador este que tiene acá Lo vamos a dejar a un costado Si Y Voy a pasar a mostrarles Como Podemos hacerlo arrancar Básicamente Con esto Vamos a usar una llave de un punto Un par de cablecitos Un arrancador viejo Si Un arrancador viejo Al cual le vamos a sacar La tapa Vamos a sacarle la tapa Esta de acá Yo ya lo tengo hecho Pero Lo voy a hacer Lo voy a sacar ahora de nuevo Para que Ustedes lo puedan ver Si Le vamos a sacar la tapa Vamos a sacar los componentes Que tienen acá adentro Que van a encontrar Donde hay una ampolla de neón Una especie de condensador Si Vamos a sacar Todo lo que tiene adentro Vamos a hacer un agujerito Pasamos dos cables Y agarramos dos cables Ahí Si Agarramos dos cables ahí Estos se pueden soldar Yo los agarré así Para hacer la prueba Si Se pueden soldar Este Si No habría ningún problema Quedaría mejor Y si no los agarramos así Los pasamos por un agujerito Por acá arriba Y lo conectamos a una llave De un punto Si Que hacemos Después lo volvemos armado otra vez Se vuelve a armar Otra vez como estaba Si Se vuelve a colocar otra vez En la misma posición que estaba Si Ahí Un poco duro de armar Si Ahí vuelve a quedar otra vez En la misma posición O sea Volvería a quedar otra vez Otra vez Eh Original Si Y lo que vamos a hacer Es colocarlo en el En el tubo fluorescente Si Vamos a poner Como si fuera Un arrancador Ahí Si Siempre recomendable Que tengan Marcado la posición En la que La llave está conectada Si Ahí En este caso La llave está apagada Si Entonces Que vamos a hacer Vamos a enchufar Si Lo vamos a tener bien enchufado Y Vamos a conectar la llave Por unos segundos Y La volvemos a desconectar Y el tubo arranca Perfectamente Si Lo voy a sacar de vuelta Para que Ustedes lo vean Si Conectan la llave Por Uno o dos segundos Y La vuelven a desconectar Y el Tubo arranca Perfectamente En algunos casos Van a ver que Al Conectar la llave Por ahí se empieza a poner Un poquitito Un poquitito rojo Empieza a hacer una pequeña Luz acá Cuando empiece la luz acá Ya Desconectan la llave Y van a ver que arranca Si Si no Esperan simplemente Unos segundos La vuelven a desconectar Y el tubo arranca Perfectamente Vamos a hacerlo una vez más Lo enchufamos O lo prendemos De la llave de la pared Conectamos unos segundos Y la volvemos a desconectar En este caso No prende bien Ahí La volvemos a desconectar Y ahí agarró bien Si Estamos desconectados Si Y El tubo arranca Perfectamente Si Una aclaración Esto Yo lo hice así Para que ustedes vean Tengan la oportunidad De ver las conexiones Si Es lo mismo que Esto de acá Ahora Esto sería recomendable Que ustedes lo encintaran bien Que quedara todo bien encintado Con un poco de cintiladora Si Para no tener Correr riesgo De que Por el resumen Un shock eléctrico Ni mucho menos Que esto quede bien aislado Si Y Otra cosa Esto es Algo como para que Si tenemos un tubo Que no lo funciona Y el Por el arrancador Poder arrancarlo En un momento De emergencia Si Es como para salir del paso Y no para dejar esto Permanente Si Porque si uno Se fija Tiene sus riesgos Pero para prenderlo En un momento De De urgencia En un momento Para que nos saque Del paso O si queremos probar el tubo Y nos contamos con un adaptador Es una buena Una buena opción Si Bueno amigos Esto es todo por ahora Espero que Les haya gustado Un pequeño truco Que Nos puede sacar De apuro En algún momento Si Y no quedarnos Oscuras Y tener la posibilidad De usar El tubo Sobrecente Igual Si Les gustó Lo que les acabo De mostrar Y Les sirve En algún momento Me quieren regalar Un manito Para arriba Les puede estar Muy agradecido Y si se quieren suscribir Van a encontrar Algunas cositas Que De seguro Les puede llegar a interesar Desde ya Muchísimas gracias Un manito Un manito Un manito Un manito Un manito Un manito Un manito